Para tu madre Yo soy fueguino, trazo indino Soy nacido y criado, destinado y confinado Esa tierra, tan untera, nacido y nudo de lega De loja de tu vieja, soy castor Y producido, la ignoración y cana La matanza de los chingos, no una luz Tan intensa, soy un faro brillando El horizonte tan lejano Yo soy fueguino Santafecino Soy boliviano Hasta las manos Tienes de roca, acelero Una bomba en malatón, estalla en tu pecho Hola polar, congelando tus oídos Contidos por el frío, en el sol asistimos Somos fueguinos Yo soy fueguino De la estipa Y de ranchos se menean Sudoeste ventolea Yo trabajo la madera De los bosques ancestrales Que poblaron esa tierra Soy un cúpe, soy un paia De esta tierra tan lejana Vengo de indios Vengo de piratas Siempre me estuve yendo Me terminé quedando ¿Acaso me rescaso en la tierra que yo amo? Yo soy fueguino Soy correntino Soy un porteño Pero soy bueno Tienes de roca, acelero Una bomba en malatón Estalla en tu pecho Ola polar, congelando tus oídos Contidos por el frío En el sol asistimos Somos felinos Somos fueguinos Somos fueguinos Somos fueguinos Para los pibes de Monte Gachinero ¡Mario Brulo! ¡Monte Gachinero! ¡Mario Brulo! ¡Mario Brulo! Mi nombre es Roberto Yo vivo en Gachinero Me gusta que me digan Ahí viene el camionero Me levanto temprano Hago el mañanero Me pongo la camisa Y salgo para el pongo No me gusta que me digan No pago los impuestos Yo soy un hombre bueno Soy un hombre honesto Soy limeño Y soy Cusqueño Pero vivo acá a la vuelta Soy del barrio obrero Monte Gachinero Barrio obrero Monte Gachinero Barrio obrero Monte Gachinero Este es el bueno Monte Gachinero Este es el serio Yeah Yo conozco a ese tipo Él es del barrio preto Me vive persigiendo Me apunta con el dedo Se mete con mi viejo Se mete con mi jamu Yo no le doy cabida No cago en su juego No me gusta que me digan No pago los impuestos Soy un hombre bueno Si soy un hombre honesto Soy limeño Y soy Cusqueño Pero vivo acá a la vuelta Soy del barrio obrero Monte Gachinero Barrio obrero Monte Gachinero Barrio obrero Monte Gachinero Este es el bueno Monte Gachinero Barrio bueno Yeah Yo, 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 yo Yo soy el rapero de esta ciudad Te puedo explicar Te puedo descontar Las cosas que suceden En esta sociedad Y yo soy el rapero de esta ciudad Te puedo hablar Te puedo explicar Las cosas que suceden En esta sociedad Yeah Yo soy el rapero De esta ciudad Te puedo explicar Te puedo contar Las cosas que suceden En esta sociedad Yo soy el rapero De esta ciudad Te puedo explicar Te puedo comentar Las cosas que suceden En esta sociedad Montecachinero, barrio obrero Montecachinero, este es el bueno Montecachinero, este es el serio Montecachinero, este es el serio ¡Suscríbete al canal! 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 Simón, no he dado whisky Simón, no he dado whisky Yeah Simón, no he dado whisky 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 Simón Radu Whisky La bomba explotó en el pecho de Falcón Fue Simón, fue Simón quien la tiró Una bomba molotov en el pecho de Falcón Fue Simón, fue Simón quien lo mató Lo mandaron a prisión pero luego se escapó Fue Simón, fue Simón quien lo logró Una bomba molotov en el pecho de Falcón Fue Simón, fue Simón quien la logró Simón Radu Whisky 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 1 de mayo de 1909 Los anarquistas ocupan totalmente la plaza del Congreso Frente a ellos está nada menos que el coronel Ramón Falcón Al frente de su caballería Los cosacos, como serán llamados por los obreros La represión es cruel Caen ocho obreros muertos y 105 heridos Entre los manifestantes está un adolescente Un ruso llamado Simón Radu Whisky Una bomba voló en el pecho de Macro, Muchibol Muchibol que la rinó, una bomba de su sol En el centro de Macro, Muchibol Muchibol que la mató, la mandaron a prisión Un bomba de campeón, Muchibol Muchibol que lo logró Un bomba voló en el pecho de Macro, Muchibol Muchibol, nada whisky Muchibol, nada whisky Muchibol, nada whisky Chimón, nada whisky Chimón, nada whisky Chimón, nada whisky noviembre de ese año, hará volar por el aire con una bomba al coronel Falcón y a su secretario. ¡Suscríbete al canal! 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 Así que ya lo sabes, Emilio Puedes a volver por mi barrio Y te hago taiwo idiota Veníme a tus dedos guantes 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 ¿Recuerdas cuando prometí hacerte talco? Sí, sí, pero no lo harás, ¿verdad? No, mentí Podés ser un ratón, podés ser un león Podés ser un ramón, podés ser un simón No sos un dragón, venga la revolución Veníme aos que... Cosme... Desde Here ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ese chimango! ¡Ese chimango! ¡Comiendo la carroña que vos va brincando! ¡Yeah! ¡Ese chimango! 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 ¡Yeah! Sobrevolando los atardeceres fueguinos Escapando de alguien, volando abismos Has de confiar, pero ser precavido Pues el chimango va ¡Votando tu nido! ¡Votando tu nido! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Se escucha la voz Oh, a ver si se escucha la voz A ver la gente del fondo, aleluya Y todos los que están en el frente Oh yeah Y los que están acá sentados en la barra Oh si nena Ok, se escucha, así es Todas las historias de amor Como nos mostraron esta nevera Terminan para la mierda Porque así está más copado Si no, no habría rating Y esto dice Pero al pingüino algo le pasó Y del castor se enamoró Al pingüino nada le cambió Y le rompió el corazón Sí Lo encontró con un taco Se lo estaba tranzando Estaba reborracho Lo estaba masturbando Al pingüino nada le cambió Y el cielo Y el cielo Y el balazo Lo mató Oh yeah Yo estoy SOMOS DE WIKEND, ANITO! Gracias Lo entendieron, ¿no? Tema de Castor ¿ testing? you o